muy bienvenidos al mundo nos mira desde la usina del arte y por el canal de la ciudad hoy vamos a tener el placer de conversar con una de esas actrices que siempre te querés cruzar tanto como público como colega como amigo porque es una persona fantástica bueno yo tengo una debilidad por ella es una amiga personal soy amigo de su familia los quiero muchísimo pero pata echegoyen de quien estamos hablando es una persona realmente muy especial dentro de la profesión divertida histriónica talentosa ha hecho absolutamente de todo llegó desde miramar nos va a contar sus comienzos una charla muy pero muy interesante no te la piensas patita esto me hace muy difícil quiero que lo sepan este programa es casi diría un café en mi casa de verdad son muchos años de relación ya diría yo más o menos 30 años se sacaba la cuenta si entre 25 y 30 25 y 30 años de amistad de profunda amistad así que la verdad es que primero me da mucha alegría que hayas venido y y segundo que es creo que para la gente va a ser muy lindo conocer todo lo que son más allá de lo que ven nacida en miramar en miramarense 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 más allá de los niños muy muy feliz porque para los niños imagínate no había peligro este tomamos un taxi sabía donde vivía donde estaba tu papá el trabajo todo todo era bastante más más chico acotado en ese sentido no era tan tan complicado no claro si igual ahora sí ahora creyó mucho mucho miramar pero cuando yo era chica nosotros teníamos un restaurante y un residencial o sea que mi papá trabajaba tres meses al año tenía un hotel y tenía claro un residencial y este trabajaba tres meses al año porque en el invierno del restaurante no venía porque digámoslo sí sí pero es lo suficiente trabajar para vivir seis hijos imagínate todo el año con eso la familia y la mamá papá y todos mis hermanos seis hermanos seis hermanos sí el último mariano no ya nació mar del plato cuando fuimos a mar del plato y vos falta sos la tercera la tercera la del medio la del diome la que cuando le conviene a la mayor y cuando lo conviene a los pendejos y se va acomodando según como bien la mano estudiaste 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 allá todo el colegio primario en miramar y colegio de monjas colegio monjas nuestra señora de luján como te acomodaste ahí porque conociéndote no es una persona con digamos con una cabeza tremendamente abierta en todos los órdenes muy tímida era de chica y no hablaba yo te juro yo no hablaba martín de chica preguntarle a mi hermana íbamos un cumpleaños y ella quiere gaseosa así no hablaba era muy tímida tenía de verdad te digo mi mundo mucho mundo interior mis juegos eran en el mar en las rocas esté muy solitaria muy solitaria muy varonera también porque hiciste un clic tan grande porque sos muy extrovertida en el secundario ya en el secundario mar de plata que nos venimos a vivir a buenos aires a mar de plata este ahí empecé a soltarme compañeros varones un tema de siete años de chicas solas corte a varones me pasó de todo estamos hablando de una mujer muy bella una mujer con una figura hermosa hay pero que yo luchaba contra eso pero bueno muy tímida muy tímida entonces qué tontería luchar contra eso está buenísimo por favor te pido yo era bueno después cuando me vine a buenos aires profesión de escala viste pues cuando vino a buenos aires a los 20 a estudiar con al eso yo era de al eso y siempre fui muy desarrollada y yo me tapaba porque yo soy actriz porque imagínate me llamaban para ser de putón siempre todos los putones a mí me llamaban a los mozer históricamente y luché mucho mucho no de verdad te digo fue duro porque no sé ahora pero en ese momento si sos linda y tenés buen cuerpo ya está putón sí 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 bueno obviamente las cosas se han cambiado mucho igual pero en ese momento era así era así y en cambio las buenas actrices no yo me tapaba todo me tapaba todo pero por qué se van por qué se van a mar de plata a vivir tu viejo cambió laburo o no porque no sé bien se voy a preguntar no claro porque no no sí pero queda con memoria sí un tema por el todos los tres varones empezamos la secundaria y ya quería mis viejos querían un cambio ya miramar nos quedaba chico es un rato pero pero era más cómodo para que todos iniciamos el secundario cada uno eligiera mi hermano mayor que podía elegir una podría seguir en la facultad que hizo arquitectura después no lo terminó pero empezó arquitectura ya era más cómodo para todos y papá puso perdón otro restaurante mar de plata fue la época de oro de los hechegoyen después de otras épocas pero esa fue de oro siempre todos pasamos por buenas y por malas entonces papá puso otro restaurante mar de plata y bueno y hubo así como mucho crecimiento y y vos en el que terminado terminado el colegio o sea o en qué momento vos empezas a sentir que ya tenés ganas de yo a los 15 años vine a buenos aires a acompañar a mamá que se tenía que operar y bueno yo la compañía fuimos a ver una obra con alfredo halcón y te pego el hachazo me encontré en la fila 3 al medio de pie así aplaudiendo y que alfredo como cómo estaría de loca enajenada que me dio la mano me calvo un poco estaba poseída para la loca una ambulancia por favor ahí yo así enajenada y ahí dije bueno quiero estudiar esto y ahí volví a mar del plata y empecé a estudiar teatro a los 15 años en mar del plata sé que te fuiste de una manera muy muy especial en mar del plata a los 18 sí a los 20 era menor de edad y los viejos no nos acompañaban yo me escapé porque yo te habías planteado el tema y no te acompañaba yo hice dos años de terapia ocupacional me iba bárbaro no estudiaba nada y me iba bárbaro el primer examen mal quedé dije para qué si yo no quiero ser terapista ocupacional iba a todos los pacientes iba a tener teatro actuación todo cansa claro que sea dificultad o sea vos ya tenías internamente claro entonces este un día un verano estábamos en miramar nosotros nos íbamos los veranos a pasarnos a miramar y estábamos en la playa le digo mamá me voy a buenos aires a estudiar teatro basta como diciendo no jodamos más no perdamos el tiempo no voy a ser mi hermana si estudiaba terapeuta ocupacional que vértigo no para la vieja también me miró yo volví empecé a comerme las cosas y yo sabía que al eso tomaba un examen de ingreso y fue ponerle no me acuerdo principio de marzo vos tenías al eso en la cabeza porque ya al eso era un poco el nombre yo había escuchado mucho hablar de al eso ya había visto notas y todo y me parecía que era el maestro creo que no me equivoqué no 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 pero no sabía si iba a entrar entonces bueno dije al eso un amigo mío viajó me anotó y llegaba la fecha de que tenía que viajar para dar examen entonces bueno le planteó a mi mamá mi mamá dijo vos de acá no te vas háblalo con tu padre la típica frase volvió a papá en el restaurante y la noche anterior yo preparé todo como viajar esto no tenía un mango una amiga mía me hizo pasar me consiguió un pasaje en micro que paraban todo lo que trabaja tardaba 38 horas todos los pueblos bueno bueno y yo este bueno y me tenía que ir el otro día y papá me dijo no no perdón esa no claro esa noche yo le con papá para irme al otro día y papá dijo vos no te vas y yo le dije papá podamos dar un motivo por el cual me podés convencer yo tengo varios para darte a vos claro no que yo quiero ser actriz puede decirme por qué no si yo estaba segura que esa charla si él me convencía no sé digo yo capaz pero no me si te da un motivo de reflexión fuerte ibas a recular digamos y no dijo por qué no y el por qué por qué no y el por qué no no fue suficiente tu vida nunca porque no y aparte mi papá pobre no vive todavía papá y cuando se ponía que eso empieza a tartamudear y yo decía no sé pero por qué y ella entonces eso bueno ya está poco serio yo no me convenciste me daba pena que tartamude la verdad no quise seguir exponiéndolo al viejo en ese momento decir que no de una vez no no me lo haga largo bueno de verdad más tartamudo cuando se fue nervioso entonces el otro día me fui me escapé me escapé le dije una carta una nota en la mesita de luz a mi papá todo me escapé como las películas y ahí tardé 28 horas para llegar a buenos aires y me vine a la casa de un tío miguel el hermano de mi mamá que vivía en chilabert chilabert me tomé micro trenes de tarde pero vos ya ya habías hablado con el tío no vale tocarte el timbre 7 de la mañana y mi tío se encuentra con eso menor y va a hablar con mi tía y dice que hacemos que no hacemos y llaman por teléfono mi madre dijo la manda de vuelta en el primer tren o o acá vamos a pedir intervención la policía no quilombo quilombo y mi tío dijo no te vamos a tener bueno y a partir de ahí seguimos charlando con patas seguimos recorriendo su historia se rajó se rajó sin permiso el tío la bancó pero ya estando en buenos aires digamos que te pasa en buenos aires como cuál fue tu relación con buenos aires y bueno imagínate que vino de mira mármara de plata para mí no buenos aires era nueva york lo más parecido a mayor de golpe que y me pasó que me abrió la cabeza empecé a ser amigos empecé a estudiar con al eso hicimos un grupo entrañable con mis compañeros que formaron pasó a ser como mi familia no por eso para mí agustín fue muchas oportunidades como un padre no solamente un maestro y y me marcó muchísimo en mi vida y bueno todos esos amigos que armamos que formamos en esa época también y bueno y a partir de eso pensé bueno no tuve ninguna duda que estará mi profesión empecé a trabajar enseguida porque el primer año que fue lo primero que te tocó hacer patas lo primero que hice con un trabajo que era horrible que bueno no lo quiero decir que me consiguió este amigo que me vino a notar pobre pero después era de recepcionista en una clínica para el pelo pero enseguida después de eso estuve en un estudio de abogados que un desastre que todos los pelotes que armaba era terrible porque era muy despistada le pasaban más las cuentas los números bueno un desastre era muy mala como recepcionista pero enseguida me presenté a una audición que había de pepe sibrián que él estaba en ese momento que era para george sand ahí me presento quedo y él me pone en ese momento estaba calígula que era un éxito impresionante en los teatros de santemus entonces estaban ensayando george sand con media musical y entré a trabajar en calígula entonces estaba trabajando de recepcionista con los abogados que hacían el pelote ensayaba en george sand y trabajaba en calígula bueno lo que tenías 20 años y todo el tiempo del mundo para esto tu vida se dedicaba y dormir en ese momento para dormir no importaba en una hora o dos era lo mismo así que empecé a trabajar el primer año que llegué con pepe sibrián que también fue otra persona que me marcó mucho el amor al teatro a la profesión y bueno y el amor a la comedia musical lo fue gracias a él de chica cantabas pata porque hiciste mucha comedia musical y la verdad que con roles muy importantes y de chica cantaba menos me preparé mar del plata mar del plata siempre se estudiar danza yo danza me encantó desde chica son no te conté y empecé a estudiar en mar del plata danza siempre me gustó bailar cantar muy bien y aparte de mucha comedia musical los personajes muy importantes y después sacamos no se les empecé a estudiar canto empezaste a estudiar después lo fuiste perfeccionado y después tanto y así empecé a perfeccionar porque me di cuenta que la comedia musical era me apasiona y me encanta y bueno y ahí empecé a trabajar y no me parezca y siempre trabajando vamos después trabajé en ese estudio de abogados fui a una agencia de promociones y también de recepcionista y después me decía ellos también unos divinos porque me dijeron pata y me bancaban que tenía que por ahí que grabar algo y ahí empezaba a fusionar los dos trabajos no sé lo hicimos todos dijeron pata dedícate a lo que vos te gusta porque ya es verdad ya lo que más me lagué y bueno y ahí no paré nunca gracias a dios y en ese momento los viejos se dieron cuenta de que se habían equivocado sí después me acuerdo cuando yo debuté en calígula no cuando debute en george zambing era el estreno imaginate lo fuerte porque encima imagínate lo que era el estreno de george zambing era la jaula de las locas imagínate mi viejo que papá decía en ese momento actriz trola y con todos los trolos todo la jaula de las locas y yo quería que estudiar una carrera universitaria pero bueno este bueno papá estaba como que no podía creer pero no en ese momento yo te contaba que hubo un despelote en el país económico y se cierra el el tuve que tuvo que vender el restaurante de mar de plata y vender bueno la cuestión es que la salida era venirse buenos aires se vinieron toda la familia de vivir a buenos aires una paz así que una alegría y fue como sin querer haberles marcado el camino bueno ahora vamos para allá y aquí para allá y vamos para allá y el primer laburo pata más allá de esto en televisión en televisión fue de la mano de agustín este fue yo debuté con él en televisión unos especiales que eran en telefe en ese momento con al 11 con norma leandro julio chávez y yo tenía una escena con miguel ligero no me olvido más que que agustín me dice bueno usted fuma yo no bueno entonces me puse a hacer un cigarrillo me fumé como 10 puchos uno tras otro me agarró un mareo que parecía que se fumaba otra cosa los nervios y el cigarrillo porque mi personaje fumaba así que debuté con agustín de la mano agustín con ese elenco nada más ni nada menos con yo te digo con julio chávez norma leandro miguel ligero unos especiales que eran un programa lindísimo que dirigía el maestro agustín al eso así que de entrada tuve ese privilegio y ese fue muy debut en televisión después de eso empecé a hacer tiras y bueno ya tengo tuve un momento así como que no 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 de no parar no para no para no para mucho tu laburo en necesito un tenor y con ricardo de un compañero y dirigía en ese momento ricardo fue bueno para mí fue muy importante necesito un tenor porque fue mi primer protagónico en teatro fantástica y fue un placer yo amaba esa obra ese personaje todo fue divino divino después hicimos gira temporada en carlos paz estuvimos como dos años o tres haciendo esa obra mucho placer como te relacionaste con el comienzo de tu popularidad empezaste a hacer porque la verdad que hiciste programas muchísimo éxito de grandes personajes como como te pegó que te pasó con la gente con el reconocimiento con la independencia económica te empezaste a llevar bien yo por suerte no tuve un lo mío fue paulatino digamos no fue de la noche a la mañana fue de muchos años entonces fue como que me fue acostumbrando así sin darme cuenta de no 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 para nada y creo que también me gusta que la gente el cariño de la gente me acuerdo una vez que siempre que hace un personaje de mala y que fue uno de los primeros que todavía la gente por ahí no me tenía tanto y se da cuenta que yo soy muy buena en un día caminando pasión de por la rural y hacía un personaje malísimo con grisa colmenares y me dio esto iba caminando y me golpe me da vuelta una mina dijo basta de hacerle esos milagros pa me pegó una cachetada no así no eso fue terrible ahí dije ah mierda la gente está muy loca porque se cree que las maldades de la situación me pegó un bife en la rural nunca me olvido bueno es en ese momento dije bueno ahí me di cuenta que viste este nada es todo un tema y después otro momento que me ha tocado por alguna situación x el tema de las guardias viste cuando te han hecho guardias que te siguen y eso sí no vamos a tocar porque no no pero tuviste que te ha pasado que le ha pasado mal no he tenido romances y bueno y eso no sé si mal pero es un tema cuando te tenés que esconder o te están persiguiendo y tenés que meter que se agarra libertador contra mano eso sí que es complicado ahí sí donde digo la pucha no puedo no ser libre no ser libre para tener la libertad para irme a cualquier lado no saber que te están siguiendo eso es una situación espantosa te digo que no no se lo decía a nadie porque no es lindo pero bueno pero con la profesión digamos te afecta mucho en los momentos de parates de laburo no para nada como lo llevas como como para nada mira por suerte digamos por suerte cuando era más chica no me ha pasado nunca solamente cuando creo cuando estuve embarazada creo que igual en el embarazo y cuando era más cuando uno es más joven más pendejo que tenés mucha pila pero ahora justo que este año que después de dos años de gira conductó que realmente fue divino pero fue muy agotador y donde ya venía de otros años anteriores haciendo teatro y la verdad que lo disfruté enormemente a mí me encanta estar hacer huevo y estar en mi casa y hacer cosas que uno viste nunca tenés tiempo de hacer la verdad que no 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 necesito ya hasta altura del partido digamos no necesito demostrar siento que uno ya cuando cumple años no necesitas demostrar nada a nadie no necesitas que nadie te reconozca nada que sé yo eso es lo bueno que también cumplir años en una relación con vos mismas donde tenés una cierta paz con lo que haces la verdad que no no me altera en lo más mínimo y me encanta poder disfrutar de lo que uno a veces no puede porque estás tan lleno de trabajo así que la pasé bomba estos meses que estuve descansando la pasé muy bien por nuestra declaración de placer y de tranquilidad y y esta cosa es tan difícil para muchos actores porque generar la tranquilidad cuando viene el parate es difícil porque uno siempre está pensando cómo voy a seguir no que va a pasar vamos a terminar el programa de hoy vamos a seguir charlando con patas ustedes lo van a ver en el programa de mañana así que mañana los espero acá no me falten chao y